Pues se empieza a pagar una enorme deuda. También hace unos días recordaba yo de que Cedillo, que está considerado como una eminencia en economía, calculó y lo dio a conocer en su informe de que el rescate del Fobaproa iba a significar, nos iba a costar 125 mil millones de pesos. Y nos ha costado tres billones, o sea, se equivocó por muy poquito, casi le atina, pero sigue siendo un gran economista y sigue contando con el reconocimiento de muchos. Entonces, eso es lo que sucedió. Todavía hay una deuda como de un billón de pesos, cada año hay que estar pagando intereses de esa enorme deuda y sí va a llevar tiempo todavía, pero ya toda esa deuda entró al mercado financiero, son bonos, ya nos generaría un conflicto mayor.